En varias actividades el Cuerpo de Bomberos ha estado acompañando, ofreciendo la seguridad para el municipio de La Dorada. Durante las últimas semanas el Cuerpo de Bomberos de La Dorada apoyó diferentes actividades realizadas por entidades privadas y públicas del municipio. Con dos carrotanques apoya a la empresa de Empocaldas, controla fuego en desechos, residuos y escombros del sector ferias viejas, la remoción y reubicación de un panal de abejas, entre otros. Hemos tenido unos últimos días con bastante trabajo, el fin de semana anterior tuvimos una emergencia producto de escasez de preciado líquido como es el agua, en el sector norte de la ciudad, más exactamente en el barrio Concordia, barrio Laureles, sector de la Plaza de los Limones, la Limonera, sector de la Carrera, sector de la Doble Calzada, toda esta comunidad estuvo sin agua durante el fin de semana, alrededor de 3.500 personas, al menos familias afectadas. Prestamos el apoyo con dos carrotanques en estos puntos, lo que fue el sábado en la mañana, el sábado en la tarde, domingo en la mañana, domingo en la tarde. Tuve un contacto directo con el gerente de Empocaldas, el doctor Carlos Arenas, que estuvo muy presto a colaborar con nosotros, muy presto con las unidades, con sus unidades también de la institución de Empocaldas también. Estuvo con la comunidad trabajando en esta emergencia del agua, se pudo superar esa emergencia el día domingo en horas de la tarde, lo que fue algo muy positivo para nosotros, que se haya superado esta emergencia. Adicional, también hemos prestado un apoyo incondicional al sector de deporte, al sector de turismo, al sector de la administración municipal, con los lavados respectivos en el Coliseo Ventura Castillo, en los eventos que hemos tenido de ganadería, en la feria ganadera. Hemos prestado un apoyo importante en las cabalgatas que hemos tenido, hemos prestado un apoyo importante al sector de deportes. Con Juanda, que es el encargado de la pista de motocross, tuve unas unidades también pendientes con unos vehículos, prestando todo el apoyo, toda la seguridad en este punto. La noche anterior también tuvimos posteriormente un accidente de tránsito con un vehículo tipo furgón en el sector de la variante, al frente del concesionario Chevrolet. El conductor, al parecer, perdió el control, al parecer tuvo un microsueño según las unidades de tránsito. Lo que se llevó el separador, se llevó unos árboles, tuvimos que cerrar la vida parcialmente durante unos minutos para que tuviéramos un paso habilitado 100% sobre este punto. El día de ayer, sobre horas de la tarde, adicionalmente, también en el sector del barrio Ferias, Ferias Viejas, personas indiscriminadas lanzaron unos objetos contundentes encendidos en fuego a una vivienda o en el sector de la carrilera. Lo que tuvimos es una quema indiscriminada de basuras, quema de desechos, quema de colchones. Allí tuvimos dos vehículos, un carro tanque, una camioneta, cinco unidades trabajando en este punto. Decirle a la comunidad que está totalmente prohibida las mal llamadas quemas controladas, las quemas de desechos, las quemas de basuras, para que evitemos grandes conflagraciones como las que se han presentado en años anteriores. Hemos trabajado de la mano con la administración municipal, en cabeza del señor alcalde César Alzate. Se está trabajando en la adquisición de un vehículo tipo máquina extintora, tipo principal. Es un vehículo que se está luchando con el Ministerio del Interior, con la Dirección General de Bomberos, con un presupuesto que nos va a ayudar al señor alcalde para también adquirir un carro tanque. Estamos luchando, es un proceso difícil, es un proceso largo, ya que un vehículo puede superar los mil millones de pesos el valor del costo de un camión de bomberos, pero el alcalde ha estado muy presente, muy preso a ayudarnos a nosotros. Hemos luchado, hemos trabajado con personas de arriba que nos vienen ayudando, que nos vienen apoyando en este duro proceso, pero con la ayuda de Dios para este próximo 2022 tendremos este importante vehículo en nuestra institución. Gracias. 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 Gracias.